Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Si eres nuevo visitando el canal, te doy la cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a darle mantenimiento a mis plantas de interior y a decorar un poco las macetas en donde las tengo. Espero que les guste el video y si les gusta no olviden en regalarme un me gusta. Se los agradecería mucho. Vamos a comenzar, ¿ok? Ok, estas son las plantas que tengo yo de interior. Son unos fotos. Así están ahorita en este momento. Estaban más bonitas nada más que no sé qué es lo que les pasó. Por eso les quiero dar mantenimiento. Solamente les voy a estar arreglando sus macetas y poniéndoles más tierra o más sustrato porque ya les hace falta. Y aquí nada más les voy a estar pintando las macetas en color blanco para empezar. Es la base que les voy a poner. Le voy a dar de pintura blanca unas tres capas para que cubra bien el plástico. Les comentaba que no sé qué es lo que está pasando con mis plantitas de interior. Se están poniendo muy feitas. Así que tal vez es porque ya no tienen mucho sustrato. Entonces les voy a estar agregando un poquito más de sustrato y un poquito de cosmocote para que se recuperen. Y estas son puras propagaciones por hoja o por esqueje. Por esqueje. Así que nada más voy a estar haciendo esto con los botes. Estos botes son unos de unos botes de galón. Ya están todos maltratados pero pues todavía sirven así que no los voy a estar cambiando. Ahí nada más los voy a estar dejando. Y le voy a estar haciendo una bonita decoración. Espero que me salga bien. Porque la verdad soy mala para pintar y dibujar. Pero voy a hacer la lucha. Así que ya están listos. Ya les di las tres capas de pintura blanca. Ahora voy a hacer la decoración. Y como no tengo verde voy a estar usando este color amarillo y el azul. Para mezclarlo si me salga el color verde. Y esto es en partes iguales. Y si no te gusta el color verde pues nada más le agregas un poquito más de azul. Y así nada más vas viendo el color que desees. Para mí este verde quedó perfecto. Así que así lo voy a estar usando. Tengo estas hojitas. Estas hojitas son naturales. Las corté de ahí del jardín. No sé la verdad que árboles. Pero pues las corté para ver cómo queda este diseño. Nada más las voy a estar pintando por la parte de atrás en verde. Y voy a hacer como un estampado. Ojalá que queden bien. Espero que les guste a ustedes. Porque pues es una forma fácil de decorar los botes con este estampado de la misma naturaleza. Y esta fue la hojita que a mí me gustó. Así que a ver cómo queda aquí ya estampada. Ya la puse. Ahora ya nada más la voy a despegar. Y pues miren así es como quedó. Como este bote no es liso pues no se marca muy bien. Pero pues quedó más o menos. No sé ustedes qué piensen. ¿Les gusta? Déjenme en comentarios a ver su opinión. Si sí les gustó con la. Con esta hojita natural. Esta es una hojita natural como les comento. Y pues la verdad a mí no se me hizo tan mal. Así que así la voy a estar dejando con estas hojitas aquí estampadas. Esta. Y pues esto es súper fácil. Nada más le ponemos la pintura a la hojita y la estampamos aquí en la base que estemos haciendo. Yo creo que si fuera una base lisa quedaría mejor. ¿Ustedes qué opinan? Miren. Yo creo que no se ve tan mal. Ahora aquí en esta. Esta la voy a dejar así ya con esas dos. En esta voy a hacer una. Mostera. Se llama esta planta. Creo que voy a hacer. No estoy segura pero. Ahora nada más la voy a dibujar. Espero que me quede bien. Y ya. Si veo que me queda bien entonces la. Le voy a poner el color verde. Les cuento que pues yo soy bien mala para dibujar. Pero pues se hace la lucha. Aquí estamos aprendiendo. Tengo ahí un borrador y pues supuestamente yo para borrarle ahí pero. Pues ya. Así quedó. Ahora ya. Ya que te haya gustado la forma que hiciste. Pues nada más le pones el. Lo rellenas de color verde. Es lo que voy a estar haciendo aquí. No me gustó ese pincel así que agarre este otro. Nada más que este pincel es de acuarela. Y tenía agua. Nada más le vacié el agua para poder usarlo. Este está bonito porque tiene la punta como un lápiz. Así que se me hizo más fácil este. Pero pues. Aquí es como nos acomode. Con el material que uno tenga verdad. Así que nada más le voy a seguir haciendo aquí. Rellenando la. El dibujo que hice. De color verde. Y. Esperando que les. Les guste. Miren así quedó ya. Lista. Ahora voy a hacer otra aquí. Pero la voy a hacer. Invertida o al revés. No. Esta la voy a hacer. Normal. Porque esa la hice de cabeza. Pero pues voy a hacer prácticamente lo mismo. La voy a dibujar primero. Y pues. No importa si no queda. Exactamente igual. Porque pues. La naturaleza si es. Saben. No hay nada perfecto. En este mundo. Entonces nada más. Continúo aquí ya. Ya la hice. Ahora nada más la voy a. La voy a rellenar de color verde. Aquí es simplemente la relleno de color. Del color verde que. Que hicimos. La verdad me gustaron. A mí se me gustaron mucho. No sé ustedes que piensen. Ojalá que les guste también a ustedes. Pues. Se me hicieron bonitas. Estas hojas. Y ahora aquí. Le voy a estar. Haciendo lo mismo que hice. Con la maceta anterior. Con la hojita. Natural. Y así queda. Aquí nada más le estoy haciendo el tallito más largo. Para que se vea que tiene más tallito. Y esta si la voy a dejar ya. Y pues. Como soy tan mala. Dibujando. Y coloreando. Pues voy a. Usar ahora esta servilleta. Y tiene. Tiene limones y hojitas. Así que nada más voy a estar. Escogiendo las hojas. Porque nada más quiero las puras hojas. No quiero los limoncitos. Está muy bonito este. Diseño en este papel de regalo. Nada más. Él me continúo aquí. Y ahora esto pues es fácil. Nada más le voy a poner. Resistol. Pego la servilleta. Y. Le pongo más resistol encima. Y hago exactamente lo mismo. En todo. Esta decoración es bien sencilla. Pero la verdad a mí me encantaron las macetitas. Espero porque esto también les haya gustado. O les esté gustando. Y si les. Y si les gustó. No olviden de regalarme un me gusta. Se los agradecería mucho en verdad. Y. 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 Así quedaron. Miren amigos y amigas. Espero que les haya gustado este video. La verdad. Aquí ya no le puse más nada que. Que el estampado y todo eso. No le puse sellador. Porque pues. Estas plantas son de interior. Como les comentaba. Y pues no van a estar expuestas al sol. Ni nada. Entonces. Nada más las voy a estar rellenando. Con otro pedazo. Otros espejes que corté. Para. Rellenar más esta macetita. Y ojalá que se recupere. Y se ponga bonita. Espero les haya gustado. Este video. Y pues. Muchas gracias. Por todo su apoyo. En verdad. Se los agradezco. Las personitas que. Que ven mis videos. En verdad. Les agradezco mucho. Por mirar. Y pues miren. Así estaban antes. Así es como se veían antes. Y ahora. Ay no se ve muy bien. No sé por qué. No se veía muy bien. Creo que entra mucho. Mucha luz. De sol. De luz natural. Y por eso se veían así. Pero así quedaron. Que les parece. Espero sus comentarios. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si eres nuevo visitando el canal. Te hago la cordial invitación. A que te suscribas. Comentes. Compartas. Y actives la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise. Cada que suba video nuevo. Ah. Y si te gustó el video. No olvides regalarme tu dedito arriba. Nuevamente. Muchas gracias. Por todo su apoyo. Y recuerden. Que los espero. Para el próximo video. Cuídense mucho. Y bendiciones. Bye. Bye. Bye.